Hoy dormirás profundamente. Yo te ayudaré, ¿sí? Muy bien, si quieres ves poniéndote el pijama y yo pues voy a ir preparando todo el fondo, sí, voy a encender unas velitas y te traigo una infusión, sí. Calentita, para que te ayude a dormir. Voy a prepararlo todo, ponte el pijama de mientras. Voy a prepararlo todo, ponte el pijama de los huevos. ¿Vale? 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 Yo te he calentado agua para servirte una infusión calentita. Sé que te gustan. Muy bonitos. Muy bien. Ahora escogerás... Esta te irá bien. Voy a dormir, voy a dormir. La infusión te la puedes ir tomando mientras te cepillas el pelo, vale? Ahora te pillaré el pelito para que no haya enredos. A la mañana siguiente el pelo está mejor. Se arruina mucho por la noche, así que hay que cepillarlo bien antes de ir a dormir para minimizar esos enredos. No, no, no. No, no, no. Ahora te cepillaré el pelito. Ya sabes que me encanta. Es que además tienes un pelo precioso. Yo encantada. Claro. Muy bien, vamos a empezar. Estirando bien. Pidiando. 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 siempre que me necesites, aquí estaré ¿cales muchísimo? no lo olvides es que siempre que estoy contigo, estoy tan a gusto, me transmites mucha calma no sé, aquí no hay preocupaciones, estamos nosotras y ya está me encanta quedar contigo me llaman vibras ¿no? las vibraciones pues tú me transmites eso mucha tranquilidad me lo paso muy bien contigo mereces descansar un día duro y sabes que es lo mejor? que es de que te gusta bueno en verdad creo que nunca te lo he hecho es un buen masaje buen, 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 buen masaje no hay nada mejor que un buen masaje para eliminar el estrés ah que si mira ya que te estaba cepillando el pelito y ya está desenredado ahora un masajito así así en la cabecita ufff mas cosquillitas imposible a ver por tu cabecita por 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 tu cabecita por tu cabecita si While suenan como campanas hoy me gusta me gusta como suena voy a refrescarte con esta broma para antes del masaje voy a darte un masaje chichu, chichu, chichu es una broma, vale? voy a hacer un blus blus en tu carita para poder masajearte darte un masaje y que se deslita bien aparte de hidratar vamos que bien huele voy a... aparte es muy refrescante que bien huele muy bien ahora si mira, mira, mira mira que he traído mira que he traído voy a masajear tu carita con esto antes de el skin care están están fresquitas que bonitas que bonitas que bonitas que están que son muy muy tienen purpurina por dentro masajeamos tu carita est Tack está hay bala se y te prometo que me encanta como ha quedado el fondo está precioso, tú estás muy bien en la camita yo estoy aquí apoyada, aquí en el suelo, aquí está la camita vale, vamos con el skin care con las cremas ahora que ya hemos masajeado tu carita aquí están los productos para aplicar en tu bello rostro por tu carita carita, carita, carita carita, carita, carita 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 empezaremos por el tónico carita 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? y dejo un poco la mano presionada para que se absorba perfecto muy bien ahora te aplicaré el serum el serum es un bote de cristal el sonido no miente 1, 2, 3, 4, 5, 6 gotitas ahora por tu carita 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 se te cierran los ojitos ya bueno mejor mejor poco a poco vas cogiendo el sueño eso es bueno eso es bueno es que te estás relajando la calma recorre tu cuerpo muy bien un poquito de contorno contorno de ojitos contorno con el dedo índice que es el que menos presión ejerce con el dedo índice la aplico, que es una zona muy delicada ahora por este ojito por este ojito a toquecitos toquecitos muy bien nos partimos bien muy bien cremita hidratante este si es el ultimo paso de la rutina de noche una buena, buena cremita hidratante para tu rostro vamos a aplicarte vamos a aplicarte a toquecitos 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 por la frente por la nariz por la nariz por la nariz por la barbilla un poquito por la nariz por los mofletes por los mofletes por los mofletes así y ya estarías por la nariz respira lento suelta con cada exhalación inhala inhala y exhala exhala Ciudore yo el suelta suelta exhala suelta suelta ucking suelta y por último, que me huele esta crema que la última vez te gustó, así que como aún me queda, te voy a poner me va a dar un poco de lástima cuando se termine este botecito, ya que es una edición de navidad limitada bueno, entonces exactamente la misma no podré volver a comprar ap impostos ya que está perdiendo las manos para tu manita acércale un poco más vale, así por tu manita para que estén hidratadas y suaves, suaves, suaves 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 las manitas perfecto por aquí también ahora es hora de dormir 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 ya tienes la carita hidratada ya te he sacado la infusión ya te he sacado la infusión ahora ahora a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir o pul suaves suave el rit a descansar, descansar profundamente, profundamente voy a abrigarte que no pases frío, que por las noches siempre hace más frío, más fresca de Bambi si, muy bien si, abrígate bien muy bien que te aprieto bien de los lados así, de los peluchitos estos son unos pocos tengo muchos, muchos, muchos Silvio, Silvio Silvio si quieres alguno para dormir te lo doy vale es gigante así, muy bien espera que descanses descanses muy 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 bien te quiero mucho hasta mañana hasta mañana voy a apagar las lucecitas si quieres te entiendo esto si quieres te entiendo esto el proyecto medio listo me son me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.